Las presentaciones artísticas son en honor a los más de 36.000 trabajadores de la salud de Nicaragua que han combatido en primera línea al nuevo coronavirus. Según las autoridades sanitarias de las 3.000 personas contagiadas, un poco más de 2.700 se han recuperado durante la emergencia. Asimismo, reportan más de 100 fallecidos. Siempre están activos, hay sus casos, pero gracias a Dios lo que hemos logrado es grandioso porque se ha podido estabilizar. Siempre brindamos la atención que se le da a nuestros pacientes con mucho amor ante todo y con la vocación que nos representa. La Asamblea Nacional es uno de los poderes del Estado que se sumó a una serie de actividades gubernamentales para conmemorar el Día del Trabajador de la Salud. Este es un momento, un momento de obligación de reconocer a todos los trabajadores de la salud. Sin embargo, las organizaciones médicas independientes como el Observatorio Ciudadano desconfían de las cifras oficiales. Lejos de reconocer el esfuerzo y el riesgo que han corrido muchos médicos es para elevar el ego de Daniel Ortega y de Rosario Morillo y de demostrar que tienen control de la situación. Las cifras del Ministerio de Salud no coinciden con las del Observatorio Ciudadano, las cuales revelan que hay más de 9.000 contagios sospechosos de coronavirus y más de 2.500 fallecidos atribuibles a COVID-19. El número de muertos, la letalidad por coronavirus demuestra que el Ministerio de Salud o el gobierno de Nicaragua ha actuado de forma irresponsable. Aunque el gobierno afirma que hay un buen manejo de la emergencia, la Organización Panamericana de la Salud sigue insistiendo a las autoridades nicaragüenses ser transparente con la información relacionada a la pandemia. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.